En este video Super Mega Especial, vamos a realizar una actualización hacia los niveles de poder de Knuckles en general, desde su forma exe hasta formas jamás vistas en toda su historia. Es momento de empezar con este viaje irreal. Por alguna razón, Knuckles logra viajar al mundo de Friday Night Funky y tiene una batalla de rap contra Boyfriend. La batalla de rap deja exhaustos a ambos luchadores, pero Knuckles logra ser derrotado. Knuckles se enfurece y una energía misteriosa se apodera de su cuerpo. Poco a poco comienza a mutar en una extraña criatura. Esta es la primera forma maldita de Knuckles, mejor conocida como Knuckles.exe. Su poder aumenta de golpe y su apariencia se vuelve más terrorífica. Esto asusta a Boyfriend, quien ahora se siente acorralado y le cuesta mucho ponerse a la altura del poder de su rival. Knuckles logra derrotar a Boyfriend y le roba su alma. Knuckles desarrolla unos pequeños colmillos, ya que ahora tiene tendencias vampíricas. Knuckles bebe la energía de sus víctimas para volverse más poderoso y de esta manera dominar el funkiverso. Durante una noche, él se encuentra con Sonic.exe y ambos tienen una batalla de rap. Sonic.exe logra derrotar a Knuckles, quien queda mal herido. Knuckles logra curarse gracias al uso de prótesis robóticas. Esto aumenta mucho su poder y lo convierte en un mecha muy poderoso. Con este nuevo poder, va en busca de Sonic.exe y ambos tienen una batalla bastante reñida. Al final, Knuckles logra ganar la batalla y le roba el alma a Sonic.exe y luego bebe su energía. Knuckles se llena de energía luego de devorar a Sonic.exe. Le crecen unas garras muy afiladas y su mirada se llena de locura. Él lleva consigo muchas balas, las cuales usa sin necesidad de un arma. Pues para disparar estas balas, simplemente se las pone en la boca y las escupe con una potencia sobrehumana. Knuckles estaba volviéndose cada vez más loco. Muchos personajes del Funkiverso habrían intentado derrotar a Knuckles.exe, pero nadie podía usar sus fuerzas siniestras. Es por eso que ahora, el cuerpo de Knuckles poseía tantas cicatrices. A pesar de todo, un profundo dolor llenaba el corazón de Knuckles y por eso mismo, unas lágrimas brotaban de sus ojos demoníacos. Knuckles comienza poco a poco a volverse alguien más calmado. Su cuerpo se vuelve un poco más redondo y de su cabeza comienzan a crecer unos pequeños cuernos. Él ahora busca hacer algunos amigos, pero su apariencia aún es muy aterradora, por lo que la gente huye de él. Esto lo enfurece y provoca que se vuelva un psicópata enloquecido por pequeños periodos de tiempo. Pero luego vuelve a estar tranquilo. Los cuernos de Knuckles crecen más y su mirada se vuelve más siniestra. Knuckles había vuelto a ser un ente perverso. En una ocasión, se encontraría con Tails.exe, quien pretendía vengar a su amigo Sonic.exe. Pero Tails no lograría hacerle ningún rasguño a Knuckles y fue derrotado con mucha facilidad. Una sonrisa macabra aparece en el rostro de Knuckles. En ese mismo momento, aparecería Girlfriend frente a él. Ella pretendía recuperar el alma de su novio, por lo que enfrenta a Knuckles y lo reta a una batalla de rap. Ambos tienen una batalla épica. Sus rimas son tan poderosas que hacen temblar el suelo. Esto obliga a Knuckles a mutar ligeramente para volverse más poderoso. La apariencia de Knuckles se vuelve un poco más demoníaca. Pero Girlfriend no se rinde. Girlfriend se transforma en su forma más poderosa y logra derrotar con facilidad a Knuckles. Luego de esto, Girlfriend le da un fuerte puñetazo a Knuckles y hace que vomite el alma de Boyfriend. El golpe de Girlfriend fue tan poderoso que destruye la mitad del cuerpo de Knuckles, el cual una vez más recurre a curarse usando partes robóticas. Boyfriend vuelve a la vida y junto a Girlfriend planean salvar a Knuckles de la maldición punto exe, ya que ambos habían descubierto la verdad de esta transformación. La maldición exe era causada por una antigua entidad oscura que no solo afectaba al funkiverso, sino que alteraba y corrompía a seres de muchas realidades. Knuckles logra asimilar su parte robótica y toma una forma similar a la de un huevo. Su comportamiento ahora sería extraño, aunque inofensivo. Boyfriend y Girlfriend aprovechan esto para encerrar a Knuckles en una jaula y así poder estudiar su naturaleza malvada y así descubrir los secretos de la maldición punto exe. Con el pasar del tiempo, logran descubrir que para curar la maldición, debían llevar a Knuckles al inicio de todos los tiempos, en donde el chavo, en su versión más poderosa, tendría las fuerzas de reiniciar el código de Knuckles para liberarlo de su maldición. Knuckles logra volverse un ser más tierno y amable, aunque aún teniendo la maldición punto exe. Boyfriend nota que durante todo este tiempo, Knuckles había estado mutando hacia una forma que él parecía reconocer. Acá es cuando Boyfriend se da cuenta que Knuckles todo este tiempo se estaba transformando lentamente en un Uganda Knuckles y que cuando llegara a esta forma, su poder sería imparable. La apariencia de Knuckles era cada vez más cercana a la del mítico Uganda Knuckles. Boyfriend y Girlfriend se comienzan a desesperar y ambos buscan encontrar de alguna manera viajar al comienzo del todo para poder curar a Knuckles a tiempo. Ambos recurren a la ayuda de Claude, quien en su forma más poderosa podía abrir portales dimensionales. Pero Claude se distrae con facilidad y abre accidentalmente la jaula donde estaba encerrado Knuckles. Y así es como Knuckles logra liberarse y a la vez de despertar una nueva apariencia aterradora. Este es el legendario Uganda Knuckles.exe. Este ser aparece solo una vez cada 150 años y a pesar de su apariencia redonda y amistosa, es un ser aterrador. Las leyendas cuentan que hace algunos años logró propagarse como un virus por toda la red. Él formó un ejército para proteger a su reina y esto podría volver a pasar, pero de una forma más siniestra, ya que este Uganda Knuckles estaba infectado por la maldición.exe. Uganda Knuckles.exe logra tomar una forma un poco más siniestra. Boyfriend y girlfriend ven aterrados como este ser se les acercaba y se aterran aún más cuando ven que Uganda Knuckles comienza a dividirse. Ahora serían tres Uganda Knuckles y cada uno de ellos tenía un número seis en su frente, por lo que juntos formaban el número de la bestia. Una invasión estaba por comenzar. Ahora habían diez Knuckles en el lugar y todos tenían esta aterradora apariencia. Claude intenta luchar contra Knuckles, pero se confía y cae derrotada con facilidad. Boyfriend y girlfriend se transforman en sus formas divinas y logran darle pelea a los Knuckles, pero de un momento para otro, estos vuelven a transformarse. Ahora esta era la apariencia de los Knuckles. Ahora eran mil Knuckles contra dos personas. Boyfriend y girlfriend terminan siendo acorralados, pero Claude logra despertar y decide ayudarlos. Más personas del Funkiverso se hacen presentes para luchar contra la amenaza. La batalla final se estaba llevando a cabo. Sin embargo, los Knuckles se siguen multiplicando y ahora eran más grandes y monstruosos. Los puños de los Knuckles eran tan grandes que podían aplastar con facilidad a las personas y sus cuerpos desprendían una energía maligna muy poderosa. Los Knuckles estaban a punto de ganar la batalla y para lograrlo, deciden usar su carta final. Todos los Knuckles crecen una vez más. Ahora sus cuerpos serían más ágiles y su cantidad también era mayor. Ahora era alrededor de 10.000 Knuckles. En ese momento, Claude se transforma en su forma más poderosa y eso llama la atención de los Knuckles, quienes la proclaman su reina. Y todos dejan de luchar, pero Claude le dice a los Knuckles que son muy feos. En ese momento, todos los Knuckles se enojarían bastante y los 10.000 Knuckles se fusionan en un solo ser. Este es el Knuckles Exe Supremo. Su poder es divino y es prácticamente invencible. De un solo golpe, logra dejar inconsciente a Claude en su forma divina. Todos quedan congelados al sentir el poder aterrador de Knuckles.exe. La batalla parecía perdida. Knuckles se estaba disponiendo a absorber las almas de todos los presentes, pero en ese preciso momento, se abre un portal y el Chavo del Ocho, en su forma más poderosa, aparece frente a Knuckles y con una simple mirada lo libra de la maldición.exe. Y así es como el cuerpo de Knuckles regresa a la normalidad y de su interior se liberan las almas de todos los que habían sido absorbidos. De esta manera, Sonic y Tails también serían liberados y sanados. El Chavo les menciona que ellos estaban curados de la maldición.exe para siempre. En ese momento, el Chavo del Ocho desaparecería y todos festejarían ya que todo había vuelto a la normalidad. Así es como se finalizan los niveles de poder de los Ugandan Knuckles.exe. En esta ocasión, los dibujos y el guión fueron realizados por Katus el Gato Basado. Su canal en la descripción. Si te agradó el video, puedes suscribirte, dejar tu pulgar arriba y volverte miembro para apoyar este humilde canal. Les ha saludado su mejor amigo y vecino, el hombre Dreiser. Adiós, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!